Alejandro Quispe, él es director de Energías Alternativas. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Algo muy interesante del Atlas, estamos hablando del Atlas Eólico y Solar de Bolivia. Cuéntenos y de esta PP también que ya tenemos en nuestro país y ha sido presentado hace una semana. Correcto, hace una semana hemos lanzado oficialmente el Atlas Eólico y Solar de todo nuestro país. Es una herramienta de planificación y de diseño. La parte básica para el diseño de proyectos está en este Atlas y en la aplicación Intivitu. Las dos herramientas van casadas, es decir, van juntas. Es decir, en el Atlas uno puede ver la información general que se tiene del viento, del recurso solar. No es cierto, este... Y uno, digamos, ubica una posición del mapa, no es cierto, y va a la aplicación. Y en la aplicación está un detalle mayor, no es cierto. ¿Pero eso lo podemos mostrar a las cámaras? No es cierto, aquí, si se puede ver, digamos, este es el mapa, el promedio, digamos, anual de la velocidad del viento a 40 metros de altura. Es decir, una, como hace rato estaban hablando, el recurso eólico, por ejemplo, depende de dos variables importantes, ¿no? De la densidad del aire, ¿no es cierto?, y de la velocidad del viento. Entonces, podemos decir en general, digamos, que el recurso eólico se presenta más en los valles, en los lugares de los valles y en los llanos. ¿Por qué? Porque ahí se tiene, además de la velocidad del viento, una buena densidad del aire. Esos dos elementos, ¿no es cierto?, hacen que el potencial eólico sea mayor en esos lugares, ¿no? Por eso, cabe mencionar que la energía eólica varía, o sea, las variables principales que me mencionan es la densidad y la velocidad del viento, pero varía linealmente con la densidad y varía exponencialmente, podríamos decir, la velocidad al cubo, ¿no es cierto?, este, con esos dos elementos, dos parámetros, la densidad por la velocidad del cubo, se, digamos, se puede generar y estimar la densidad de potencia que puede tener con, este, a 40 metros en este caso, tenemos aquí están a 80 metros, a 120 metros, diferentes emplazamientos. Y en el tema, digamos, de la energía solar, ese es todavía quizás más interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, la energía solar tenemos más abundante, bueno, en todo el país. Todo el mundo. Todo el mundo, pero, claro, si podríamos interconectar, digamos, Europa con América, con una línea interconexión, no tendríamos jamás cortes, digamos, pero ahora hablaremos de nuestro país, ¿no es cierto?, en nuestro país, tenemos, estamos nosotros bendecidos tanto en recurso eólico, solar, hidroeléctrico, biomasa, geotermia, pero en especial vamos a hablar ahora de las energías eólicas y solar, la solar. ¿Y cuál es su importancia, obviamente? La importancia, exacto, la importancia de nosotros, digamos, podríamos generar para todo, para todo, digamos, la región, ¿no es cierto?, con nuestro potencial solar, solamente es un tema técnico, un tema de costos también, porque tampoco podemos techar toda Bolivia con energía, con paneles solares. Sin embargo, hay lugares en nuestro país que tienen un importante potencial solar, es el altiplano, por ejemplo. Ahí cerca, o sea, por ejemplo, algún detallito que me olvidé de la energía eólica, las velocidades, digamos, que importantes, donde se puede generar con mayor, digamos, con mayor potencial, se podría decir, es cuando se tiene alrededor de 4 metros, de 3.5 metros para adelante, hasta 10 metros, ¿no? A partir de 10 metros también ya es peligroso, o sea, puede, como son... Hay riesgos. Hay riesgos. Pero, y también depende de la densidad del aire, o sea, en el altiplano podemos tener unas buenas velocidades de viento, pero lo que no nos favorece es la densidad del aire. Ahora sí. Ahora, enfocándonos a lo que es el atlas en sí, ¿cómo es que surge tener y crear, obviamente, este atlas de la energía eólica y la APP? Correcto. Como lo he mencionado, había varios intentos, digamos, de tener esta información, pero con el avance tecnológico, digamos, ahora la tableta que tienes, ¿no es cierto?, ya tiene una capacidad de manejar información más versátil, más dinámica, más amigable, ¿no es cierto?, y además que se pueden acumular gigas ahí de memoria. Entonces, justamente en ese sentido, ¿no es cierto?, de las experiencias que has hablado del 90, nosotros en el 2010 con la transportadora de electricidad ya teníamos un atlas, pero era bien general. Ahora, con este atlas, digamos, eólico y solar, ¿no es cierto?, ya tenemos una información a mano para el diseño, para la elaboración de proyectos en su fase inicial, ¿no?, y es bien importante, es una herramienta que van a poder contar, digamos, las gobernaciones, los municipios, las comunidades, los mismos usuarios. ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros hemos lanzado un decreto supremo, el 44-77, de la generación distribuida, que le da la potestad al usuario de poder generarse su electricidad. Ahora sí, digamos, obviamente que depende, digamos, de la economía. Un generador eólico está más o menos por los 3 mil dólares el kilovatio instalado, pero una generación solar, digamos, un kilovatio generación solar está alrededor de mil dólares el kilovatio. Hace 10 años, esos mil dólares, o sea, un kilovatio costaba un poquito menos de 10 mil dólares. Fíjense cómo ha bajado. Ha bajado, entonces es más accesible, ¿no es cierto?, y nosotros por eso hemos lanzado este decreto de la generación distribuida para que los usuarios residenciales, comerciales, industrias, inclusive en el alumbrado público de los que están a cargo de los municipios pueden generarse con paneles solares. Es decir, este Atlas y la APP ha sido con el objetivo de que todos podamos beneficiarnos de la energía eólica, además de que es con el medio ambiente es la mejor, se podría decir, entre las energías alternativas. Exactamente. Nosotros hemos dado ya bastantes, muchos, unos pasos importantes en la energía que se llama solar y eólica, ¿no es cierto?, recientemente, el pasado año, hemos instalado, digamos, en Oruro 100 megavatios de generación solar y hemos terminado de instalar 108 megavatios de energía eólica en Santa Cruz. ¿No es cierto?, y esto queremos replicarlo en todo el país y a nivel pequeño, megavatios estamos hablando. Un pequeño, un usuario residencial, ¿cuánto puede generarse? Puede generarse, su demanda instalada más o menos son 5 kilovatios. Según los datos que se maneja con este Atlas, que ya tenemos a la disposición de todas las autoridades subgubernamentales, ¿cuál es el departamento que más energía eólica está generando al momento? Santa Cruz. Santa Cruz está generando la energía. Por ejemplo, hemos colocado, entre el año 2012 y 2014, hemos instalado 27, 3 megavatios primeros en Colpana y la fase 2 logró, digamos, incorporar hasta 27 megavatios en Colpana. Después, recientemente, como les digo, hemos instalado el año pasado 108 megavatios en Santa Cruz y nos ha dado buenos resultados. Tiene un buen factor de planta y como saben nuestros televidentes, tenemos nosotros un plan, ¿no es cierto?, de desarrollo económico y social, lo que le llamamos el PEDES. Ahí están importantes metas que queremos que hasta el 2025 generar, cubrir nuestra demanda hasta el 75% con energías renovables, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros estamos haciendo los esfuerzos, justamente estas herramientas para que los usuarios, los consumidores residenciales, comerciales, industriales, la minería, ¿no es cierto?, inclusive el teleférico que está funcionando puedan, digamos, generar su energía con energía alternativa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, pues, traernos el Atlas que nos habla de la energía eólica y que ya lo tenemos en nuestro país. Muchas gracias, lo vamos a seguir invitando por favor al programa para que nos traiga más datos también y actualizados y esperemos que todo Bolivia ya pueda tener esta energía eólica. Encantado, muchas gracias, más bien a ustedes por el espacio. Este Atlas eólico y Solar está disponible gratuitamente en las oficinas del Viceministerio de Electricidad, en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo, o lo pueden solicitar también en el interior a cualquier regional de la Autoridad de Electricidad. Muchísimas gracias y además la aplicación es gratuita, pueden descargarse, está para dispositivos Android y iOS también, los que tienen iPhone. Todos nos vamos a bajar la repetición. Así es, muy gentil y les estamos dejando algunos ejemplares para que puedan distribuir. Muchísimas gracias, enseguida vamos a seguir charlando del Atlas, sin embargo, vamos a mandar una nota muy interesante que hemos realizado acá en Morada Azul y vamos a hablar de esta instalación de estos parques eólicos que ya tenemos en Bolivia y vamos a ver esta primera que se ha instalado en nuestro país. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias!